A Flor, a Victoria, a Sandra, a Sofía, a Fabrito, ¿y tú qué con el plato? Hola Sandrita, ven en carita, ven, hola preciosa, uy en carita, ella es Flor. Mira, proteína de soja, girasol, cáñamo, dirigido a la proteína de guisante y proteína de arroz integral. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y ya está tímida y ya está